Yo recuerdo a mi viejo y a sus años Cuando me guiabas tomándome la mano Me cuidabas, me cargabas en tus brazos No querías que a mi nada me pasara Eras fuerte con un temple de acero Eras mi héroe, mi amigo verdadero Te vestías con armazón siempre en el hierro A mi viejo yo como lo recuerdo Los problemas a ti no te doblaban Esperabas tranquilo y con paciencia Eras duro cuando se necesitaba Te agradezco si no ahorita ¿Dónde andaría? A mi viejo le agradezco sus consejos Sus regaños me hicieron ser honestos Pues sus partos ya se dan un poco lento Los reflejos se acabaron por completo Mire viejo yo como lo recuerdo Y quisiera regresar a aquellos años Cuando eras fuerte, un hombre vigoroso Que con mi madre, que con mi madre Eras tú muy cariñoso Los problemas a ti no te doblaban Los problemas a ti no te doblaban Esperabas tranquilo y con paciencia Eras duro cuando se necesitaba Te agradezco si no ahorita ¿Dónde andaría?